Cuando no tenía nada desee Cuando toda la ausencia esperé Cuando tuve frío temblé Cuando tuve corajes amé Cuando llegó cartán abrí Cuando escuché a Prince baile Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí En cuanto te vi me enamoré Amara da ya soye Da ya, da ya Ay ingatma Amara da ya soye Da ya, da ya Ay ingatma Cuando llegó cartán abrí Cuando ya salí Cuando ya salí Cuando ya salí Cuando ya salí Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando ya salí Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí Y cuando te vi me enamoré Y cuando te vi me enamoré Amara da ya soye Amara da ya soye Da ya, da ya Ay ingatma Amara da ya soye Da ya, da ya Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte Enredarme a ti Y no soltarte Eres tan embriagante Eres tú Eres tú Quiero contemplarte Sin contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos En mi mente Remarcarme Tus labios Tus besos Estar aquí Otro momento Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Me encanta verte Tenerte Abrazarte Cuando estoy al lado de ti Todo lo bueno de mí Florecer eres tú Ese imán de una preciosa energía Es tu alma que envía señales a mi cuerpo Porque este sigue pidiendo ese aroma de ti No te has hecho No te has hecho Dale baila ahora sin parar Que llegamos al carnaval Mueve todo eso que tiene ahí ¡Fuelo! Yeah, yeah, bubblina, bubblina, bubblina Party Rock! Yeah Let's go Party Rock is in the house tonight Everybody just have a cool time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a cool time Party Rock is in the house tonight Everybody just have a cool time And we gon' make you lose your mind We just wanna see you Shake that Shake that In the club, party rock Looking for this girl, she on the jock Now stop when we in the spot Everybody just have a cool time Everybody just have a cool time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a cool time Let's go Party Rock is in the house tonight Everybody just have a cool time Feel that And we gon' make you lose your mind We just wanna see you We just wanna see you We just wanna see you I found a love For me Darling, just dive right in Follow my lead I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were the someone Waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time Darling, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes, you're holding mine Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath You heard it Darling, you were hurt Tonight